Bueno, buenas tardes. En esta hora vengo a hablar y hacer otro video acerca del cultivo urano. Me encuentro por aquí en este cultivo urano. Está saliendo de cosecha por ahí algunas plantas que todavía tienen frutos. Y quiero hablar en esta hora de las trampas para la mosca de la fruta. En esta hora voy a hablar de la primera trampa, que es esta trampa Jackson. Bueno, la verdad no soy muy experto en trampas. Si ustedes quieren saber más acerca de las trampas Jackson, simplemente se van a buscar de Google, ponen trampa Jackson, cómo funciona y ahí está. Pero les voy a hacer un breve resumen de la trampa Jackson. Este tipo de trampa es utilizada frecuentemente para el control de la mosca de la fruta, así como lo pueden ver. Mira, ahí tienen cierta cantidad de mosca de la fruta. Y voy a explicarles cómo funciona una trampa de estas. Bueno, esta trampa que es en forma triangular, contiene una lamina pegante y ahí en intermedio contiene una especie de canastica con un atrayente. ¿Qué es un atrayente? Es algo que llama a la mosca para que llegue y caiga en la trampa. Y en vez de la mosca, irá a picar el fruto, se acerca y cae en la trampa. Entonces, si ustedes ven que en sus cultivos hay mucho mosca en la fruta, pues les recomiendo poner esta trampa. Como pueden ver, que es muy efectiva y todas las moscas queda controlada. Normalmente, este tipo de trampa se suele utilizar una por cierta cantidad de plantas. Digámoslo así, si ustedes tienen un lote de 50 plantas, pues pueden poner una trampa Jackson. También está la trampa McPhil, también se puede poner una. Y hay otra especie de trampas que sirven también para atraer la mosca a la fruta y así evitar que esta afecte mucho al cultivo. Entonces, ¿cómo adquirir una trampa Jackson? Simplemente ustedes van y se acercan a un almacén agronómico donde vendan líquidos, donde vendan abonos y la solicitan allá y piden una trampa Jackson para la mosca de la fruta. Esta sirve para la mosca de la fruta, conocida como mosca mediterránea. Bueno, tiene varios nombres, hay diferentes varías de moscas y todas al final lo que hacen es dañar el fruto. Llegan y pican el fruto y le hacen un huequito, ponen los huevos, aparecen las larvas y las larvas poco a poco se van comiendo el fruto a tal punto que el Durant ya no sirve para comercialización. Entonces, aquí les dejo la inquietud con la trampa Jackson, que es una trampa triangular, que les muestro, para el control de la mosca de la fruta y funciona con un atrayente y con una lámina pegajosa para cuando la mosca llegue al atrayente quede pegada en la lámina. Entonces, para el control de la mosca de la fruta trampa Jackson. Espero que les haya gustado el video y hasta otra próxima oportunidad. Gracias por ver el video.